Hola, queridos tiktokers del Colegio Mayoral Pérez Real de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio. Profesor Rujo, profesor Nazareno, me permito entregarles las copas oficiales del campeonato sirio de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio. Primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Son ustedes los aficiones, les hago entrega para que el 31 de marzo entreguemos a los campeones segundo y tercer puesto. Muchas gracias don Luis Carlos, me agradezco mucho. Nosotros como aficiones queremos darle la bienvenida a todos los de la Fundación, a todos los de planta, a todos los docentes, los directivos, para que el 31 de marzo podamos hacer algo diferente para nosotros, algo deportivo, de estar en familia como somos en la Fundación y para que todos ustedes puedan disfrutar. ¿Quiénes participan? Vamos a participar en fútbol, vamos a participar en natación, vamos a participar en penaltis, en voleibol, tenemos diferentes deportes y queremos que todos puedan disfrutar ese evento. Pues somos 200 los que vamos a participar. Van a estar el Colegio Comercial de Palmira BTH, Los Ángeles San Fernando. Y Bayola Alpera Real, que es la serie anfitriona. Bueno, chao. Gracias.